¡Hola! 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 ¡Y que no te agarre la ola! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Welcome to my channel! Yo soy Lucho González, I am Lucho González, y sí, que no te agarre la ola porque está lloviendo en donde estoy yo. Así que, de verdad, hace mucho que no llovía. Entonces, bueno, la verdad que una lluvia, que venga, qué lindo, ¿no? Qué suerte que llueva un poco. Pero mañana sábado, o sea, hoy es viernes, y mañana sábado va a llover. Y eso es lo que a mí más me rompe los huevos, porque yo no quiero que llueva los huevos. Lo quiero que llueva los fines de semana. Pero bueno, no sé, qué sé yo. Así que, culpa al tiempo. Culpa del clima que llueve cuando yo no quiero. Bueno. No me acuerdo que me bierla así. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar con el episodio de ayer de Hogwarts Mystery, de Harry Potter. Y bueno, a ver... ¡Oh, my God! Me descubrió... Estaba en el pasillo tranquilito ayer y... ¡Ay, este me vino! A ver, el señor Filch. ¿Qué? Ahí está. ¿A dónde crees que vas? A ningún lugar en especial. A ningún lugar al que no debería ir. González, ¿verdad? Sí. Tu hermano era... Tu hermano era uno de los más infames infractores que ha tenido esta escuela. Fue una lástima que lo expulsaran. ¿De verdad? Claro. Perdí mi oportunidad de colgarlo de las muñecas. ¡Qué hijo de puta! Pero tengo una segunda oportunidad contigo. ¡Ja! Yo te voy a agarrar del pelo así, de ese poco pelo que te queda porque arriba no tenés nada. Y te atosí a vos. ¡Ay, de así te voy a colgar! No sé cómo es mi hermano, señor Filch. Eres un mentiroso. La señora Norris vio a dos Griflindor merodeando en uno de los pasillos prohibidos. Así tiene la voz. No me dé ronca, sí. Supongo que uno de esos Griflindor eras tú. No sé de qué está hablando. No eras a ningún lado sin que la señora Norris ni yo nos enteremos. Eh... ¿Lo engaño? Eh... La puta madre. No puedo engañar, ¿eh? Puta madre. Bueno, eh... Vamos con... Lo voy a ignorar. Le dije que no soy como mi hermano, señor Filch. No hay ningún motivo para que usted y la señora Norris me sigan. Ya lo veremos. ¿Qué le pasa, viejo cascarrabia? Bueno, eh... Bueno, a ver... Vamos a... Yo voy a preguntar... ¿Está el señor Escarbato para darme las energías o no? No, el señor Escarbato se fue a la mierda. No quiere saber más de mí. No sé a dónde carajo se fue, pero bueno. Eh... Sí, una poronca todo. Pero bueno, nada. Vamos entonces a continuar con... Eh... Como estamos así, ¿ok? Así que bueno. Este... Tengo que reunirme al pasillo. Aquí. Entonces, bueno. Ahora sí puedo pasar al pasillo. Va. Si el fantasma me deja pasar... Paso. ¡Qué emocionante! Me preguntaba cuándo tendría mi primera aventura en Hogwarts. Miren, ahí está la señora Norris esa. ¿Están listos? Traje todas las pociones que serían útiles en esta situación. Pasé la noche estudiando los mapas del castillo y repasando el plan. Lucho, estoy tan listo como puedo. Apresurémonos. Filch o Snap podrían regresar en cualquier momento. Penny hará guardia para asegurarse de que nadie venga. Rowan le dará la pócima adormecedora a la señora Norris y yo lanzaré a la Omora para abrir la puerta. He leído muchos libros, pero ninguno decía cómo hacer que un gato beba una poción. Se la pones en la leche, así y listo, y lo lame. La mezclé con leche. Viértela en el suelo y la beberá. Y lo que yo iba a decir. ¿Ustedes dicen que cae o no cae? Me imaginé haciendo cowards, pero nunca dándole una pócima adormecedora a un gato. Y cayó o no cae. Muy bien. Un plan brillante, Lucho. Si ser mago no es lo que quieres, deberías considerar ser ladrón. Ja, o espía. Démonos prisa y entremos. Correa cremoso, yo tengo una gata. Por eso. Rápido, abre la puerta antes que Filch regrese. Me concentro re bien. No quiero ser cagada. Así que voy despacio. ¡Alo, Mora! ¡Flipendo! ¡Ah, ella! ¡Flipendo! ¿Por qué apareció esta? ¿Qué? ¡Flipendo! ¡Rowan! ¡Flipendo! Pero qué hija de puta que es. ¿Cómo la detesto? Solo un idiota como tú inventari... Sí. Solo un idiota como tú invitaría a un Hufflepuff para que hiciera guardia González. Me preguntaba cómo romper la puerta y evitar a esa gata asquerosa. Ahora tuve que seguirte y esperar que hicieras todo por mí. Una bóveda maldita podría estar dentro. Nadie va a llegar a las bóvedas malditas antes que yo. Pero qué conchuda de la Gran Siete, ¿eh? ¿Por qué? La detesto. Ya te dije cuánto... Estaré bien. Traje una poción Wiggling Well. ¿Qué deberíamos hacer, Lucho? Detenerla. Hacer que se arrepienta. Ayudarla. No, yo quiero hacer que se arrepienta. Mérula ha ido demasiado lejos. Tiene que pagar el daño que nos ha hecho. Sin importar lo que elijas, tienes mi apoyo, Lucho. Yo también. Cuando termine con Mérula. Veamos qué hay dentro de esa sala. Entremos a esa sala. Dale. Pa, ¿me voy a tener que apuntar el ronraneo de gato? Ahí está, gracias. ¿Mérula? ¿Qué sucedió? Esto es demasiado bueno. El hielo me... Me pegó al pi... Piso. Y sí. Sí. Expandiéndose sobre mí. Ja, 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 ja. Es el mismo hielo de mi visión. Se está expandiendo sobre la puerta. Libérenme antes de... De que los empuja a los tre... ¡Tres! Nah, yo que... Yo te dejo ahí, querida. La puerta está congelada. Lucho. Ayuda. Esperen. Ataquemos el hielo, a ver. Flipendo. ¿Estás bien, Rowan? No te preocupes por mí. Tenemos que ayudar a Penny. Vamos. Este hielo es más fuerte. Ataquémoslo juntos. Podría estar saliendo de una de las bóvedas, malditas. Sí, es más fuerte que pedo de elefante este hielo, ¿eh? Va. Flipendo. Sí, moriría congelada. Tú. Tú no importas. Sá. Sálvame a mí. 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 Salvarse a sí mismo o salvar a Mérula. Eh... No, querida. Tenemos que salir de esta sala. Lanza el maleficio de rechazo a la puerta. Sí. Lanza el maleficio de rechazo a la puerta. Olvídense. Podría ser más buena persona yo, ¿vieron? O sea, yo podría demostrar con una buena acción que no soy como ella. Pero... Desafortunadamente, ella se burla de todos. Se cree la reina de la escuela. Entonces vamos a hacer que se le baje un poquito los humos. ¿Qué estás haciendo, Penny? Te necesitamos. Uh, me voy a quedar sin energías. Nunca he sentido un frío así, pero tengo que seguir adelante. Hacer volar la puerta. Vamos. Flipendo. Ja, quedé congelada. La puerta sigue atascada. ¿Qué hacemos, Lucho? El hielo no se detiene. Tengo una idea. ¿Qué vas a hacer? Muy bien. Me encanta la cara que ponen cuando toman. ¿Funcionó? Pronto lo descubriremos. ¿Qué pasa? Ah, bueno. Qué fuerza. Lo lograste, Penny. Salgamos de aquí. Ayuda a Rowan a salir. Yo sacaré a Merula del hielo antes de que pase el efecto de la solución fortificante. No te dejaremos aquí. No siempre tienes que ser el héroe, Lucho. Dale oportunidad a alguien más. Vámonos, Lucho. Penny tiene todo bajo control. Bueno, gracias. Penny, tengo que tener cuidado. ¿Crees que el hielo seguirá expandiéndose por el castillo? Esperen. Miren esto. ¿Qué es? Parece una especie de código. Alguien dejó un mensaje en el hielo. Ojalá tuviera algo para escribirlo. Le haces una foto. Así. Le sacas una foto y punto. Ya lo memoricé. Vámonos de aquí. Con el teléfono, ¿vieron? Muy bien. Vamos. Lo logramos. Esa no era una bóveda maldita, ¿o sí? Lo dudo. Pero el hielo parecía estar maldito. Quizás esté protegiendo una bóveda o sale de una. Si desciframos esas runas, podríamos encontrar una pista... Bueno, parece que tu visor era una especie de profecía. Si el hielo siga expandiéndose, podría cubrir todo Hogwarts. Eso lo averiguamos después. Por ahora, volvamos a la sala común de Gryffindor antes de que nos atrapen Filch o Snap. Solo hay un lugar al que irás luego de lo que hiciste a la señora Norris. Y ya directamente con el profesor Snap. Esta vez me dejará aplicar los castigos antiguos. No puedo creer que el viejo nos cachó. Tenemos que abordar todas las reglas que quebrantaste. Ven al gran comedor de inmediato. No puedo creerlo esto. El colmo. ¿Quién le buchoneó? ¿Fue Merula? ¿Merula fuiste vos, eh? Calificación máxima. ¿Cómo jugar? Recoleta las tablas para ganar puntos del evento. Dale, voy. Obtén dos victores en el club duelo. Acá tengo treinta. Energías, no sé. ¿Dónde tengo que ir para comprar más? Así continuamos un poquito más, ¿vieron? Bueno, voy a hablar con Snap. Snap, le voy a decir yo en vez de Snap. A ver qué quiere el viejo. Arruinaron mi salón de clases. Desafiaste a una de los estudiantes a un duelo. Preparaste una poción adormecedora sin permiso. Usaste la pócima para dormir a la señora Norris, que solo quiso proteger a unos estudiantes descerebrados de hielo maldito. Corrumpiste a varios estudiantes para que te acompañaran en tus aventuras ilícitas y rompieran las reglas. Y casi provocas la muerte de todos. No es mi culpa, lo volvería a hacer. Todo es mi culpa. Es que si le contesto bravo, se va a calentar más. Y le digo que no es mi culpa. Este viejo me odia, ¿vieron? Este viejo tiene un odio conmigo. Entonces le voy a decir, todo es mi culpa. Todo fue mi culpa, profesor Snap. Por favor, no castiga a mis amigos. Todos recibirán un castigo, pero el tucho será mucho, mucho peor. 60 puntos menos para Gryffindor. Yo no te puedo creer esto. ¿60 puntos? Tienes suerte. Si fuera mi decisión, habría partido tu varita en dos y te habría enviado a Azkaban. Desafortunadamente, no es mi decisión. Mérula, seguro que estás saltando en una pata. Elgo González. Ahora, sal de mi vista. Pero qué viejo choto y de mierda que sos. Cómo te odio, ¿eh? Aguante el profesor, el enano, que no sé cómo se llama. El director quise hablar contigo más tarde, Lucho González. Te avisaré cuando sea hora. Dale, avísame. Por el momento no es hora. Así que... Pero qué viejo de mierda, estoy recaliente. No puedo creerlo. ¿Cómo nos va a restar 60 puntos? También... Es el colmo. Bueno, a ver. Mucho por hacer no tengo. Así que... No, mucho por hacer no tengo. Porque, como verán, cuesta 100 gemas. Y no tengo 100 gemas en este momento. Así que, bueno. A ver. ¿Qué puedo llegar a hacer? Lo que puedo llegar a hacer es... Voy a batir a duelo nuevamente. Tengo tiempo, ¿ok? Así que... Qué bueno. Lo doy. ¿Lo doy? Sí. Así para ir ahorrando energía. Qué bueno. ¿Dónde están las mazmorras? Aquí. El salón de duelo. Ah, no. Estoy en las mazmorras. El salón de duelo. Eso es lo que estaba buscando. Bueno. Bueno. A ver, brujita. Ya que me llamaste por ahí. Por el micrófono voy a hablar. Voy a venir acá. Me toca contra Allison de Tailandia. No creo que es esa bandera. Así que, bueno. A ver. Vamos a hacer furtura. Ahí va. Y adiós. Bueno, el tema es que las gemas las voy a... Las voy a agarrar ahora cuando termine de grabar el video, ¿ok? Así que ahí voy a mirar el videíto para ganar las gemas. Pero si no, no. Así que, bueno. ¿Tengo misiones? Sí, tengo la misión acá. No, acá no. En el patio. Así que, bueno. A ver, acá. No, no, no. Así no. Acá. La reserva natural. Nada más le tengo que dar de comer. Supongo, ¿no? Al escarbato este. Come. A ver, amistad. Indiferente 3. Bueno, bien. Bueno, algo salgo. Así que ahora es indiferente 3 el escarbato. Muy bien. Bueno. Eh... Misiones opcionales. Squiddy. Es que hago. Me voy, vuelvo, no sé. No. Bueno, yo ya no sabría dónde carajo ir. A ver. Me agarro una energía más. Pero es que, en serio. Si ya no tengo más nada. Ya despegué y aterricé. Hablé con Dumbledore. No tengo para... Eh... Para adoptar un hada. No me dejan ganar 25 duelos porque ellos no... Porque no es que yo... O sea, ven. Yo voy. Yo voy con mucho gusto y dicen... 6 horas 57. O sea, 6 horas 57 para una partida, me parece. Exactamente. ¿Qué quieren que les diga? Pero bueno. Bueno, a ver. Ya no sé qué carajo hacer. Ir por acá. No. Irme para atrás. Sí. Más morras. Miren todo lo que tengo para desbloquear. Tengo. Eh... Casa Club de la Efinge. Casa Club del Hipogrifo. Eh... Bueno, eso ya lo tengo desbloqueado. ¿Y el norte? ¿Dónde está? ¿No está? Oeste. Este. No hay norte. Piso inferior este. Oscmade. Que sería una ciudad. Ahí hay un tren. Sí. Bosque Prohibido. El Lago Negro. Y Callejón Dragón. Bueno, me falta todo eso. Así que... Miren. Eh... Da para rato la serie, ¿eh? Eh, sí. Por lo menos hasta fin de año. O hasta el año que viene. Sí, hasta el año que viene le voy a dar a la serie. Así que bueno. Eh... Una serie, porque me encanta. La verdad no tenía ni idea. Pero bueno. Lo empecé a partir de este mes. Y... Sí, sí, sí. Lo empecé a partir de este mes y no me arrepiento, ¿eh? De jugarlo. Así que lo voy a jugar y lo voy a... Lo voy a dejar acá. Así que bueno. Eh... Estoy re emocionado. Estoy re enamorado de este juego. Voy a ir acá al Estadio Quidditch. Sí. A ver qué onda. Vestidores de Quidditch. Sí, es cuando para poder entrar. Bueno, nada. Estoy chusmeando nada más. A ver. Miren, ahí están hablando las chicas. Gradas de Quidditch. Campo de Quidditch. ¡Hon, Rom! Ah. Y... Eh... Cabina del comentarista. Ah, acá. Bueno, acá obviamente esto es una cancha. De una. Y hay partidos. Sí, sí, sí. Muy bueno, che. Pero... De verdad, posta. Se zaparon. Se zarparon con el juego. Porque de verdad que está muy bueno todo, ¿eh? Muy bueno. Así que yo... Yo les voy a dar un merecido aplauso a los que hicieron el juego, che. Porque de verdad que se esmeraron. Se esmeraron posta. Así que... Eh... Así que bueno. Muy bien. Eh... Bueno, entonces ya no tengo más a dónde ir. Debería ir, obviamente... Eh... Debería ir, eh... Al patio con Dumbledore. Que sería el patio acá, ¿no? Ahí. Pero... Así que... Bueno. Voy a jugar Goftoms. ¿Ok? Voy a jugar Goftoms. Y después voy a hacer una charlita en el comedor. Así vamos a... Forjar vínculos, ¿no? A ver, ¿con quién podría jugar Goftoms? Y con... Eh... Con Penny vamos a jugar Goftoms. Venga, con ella misma. Quizá podamos practicar pociones y mejorar nuestras habilidades con los Goftoms. ¿Qué dices, Lucho? ¿Qué poción te disfraza? Poción multijugos, poción para confundir, poción embellecedora... La embellecedora. ¡Ah! ¡Ah, es una pregunta! ¡Ah, creí que era una pregunta personal! ¿Te unirías a un club de pociones? Mi calendario se sabe, por supuesto. ¡Ah! ¡Ay, qué mierda! ¿Qué poción alivión resfriado? Eh... Pimentónica, eh... Solución de hipotós... Eh... Póximo energizante. Energizante. ¿No? ¡Ah, bueno! ¿Qué poción te da suerte? La... Eh... La... 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 Bueno, no. Félix Felicis. Felicis, sí, sí. Re-felicidad todo. La felicidad de ella de que me reganó. Por goleada. Creo que deberías repasar lo que sabes de pociones, Lucho. ¿Pues estabas distraído? No, me salió todo para el orto. Aumenta tus atributos para mejorar tus oportunidades. Sí, claro. Eso es una choreada que hacen ustedes. Bueno. Me voy... Entonces me voy a comer con un amigo ya. Bueno, voy a comer con vos, Penny. De vuelta. Debes conocer bien las pociones para encontrar las bóvedas malditas, Lucho. Pongámonos a prueba tus conocimientos. ¿Qué contiene la cura de forúnculos? Pie de león. Serpiente de babosas cormudas. Eh... Colmillos de serpiente era, ¿no? Sí. Ah, es verdad que las dos opciones eran acá, no era ahí. ¿Qué contiene el toxicida? Eh... Hígado de dragón. Me voy a poner. Ay, Dios. Qué hijos de puta que son. ¿Qué contiene la poción de despertares? Eh... Agónito. Pongámonos. ¿Qué contiene la poción para olvidar? Eh... Lo olvidé. Eh... Agua de río. Eh... Lo olvidé. Vas a hacer un chiste. Ja, 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 ja. Buen intento, Lucho. Pero aún tienes mucho que aprender. Bueno, en fin. Una cagada. Esa última le hice un chiste, o sea. Pero... Eh... En fin, sí. Una cagada a todos los resultados, ¿no? Así que... Bueno. Vamos a esperar aquí al lunes. Porque lamentablemente no puedo continuar. Porque no me... No me dejan. No es que yo no quiera. Sino que no me dejan. Eh... Y 99 gemas no tengo. O sea, soy pobre. Y no tengo para comprarlas. Así que, bueno. Tengo que esperar 7 horas. Y mañana no hay video. Por ende, va a ser el lunes. ¿Ok? Así que, bueno. El lunes continuamos. Y creo que el lunes ya arrancaríamos con el episodio... ¿Qué estamos? Ah, el lunes arrancaríamos con el 10, ¿no? Sí. 10, 11... Sí, sí, sí. Así que, bueno. El lunes arrancaríamos con el 10. Creo. Que llegamos al 10. Y si no, a más tardar, arrancamos el martes con el 10. Así que, bueno. Chicos, chicas. Ha sido cortito el video de hoy. Pero, bueno. Esto ha sido todo por hoy. Eh, por lo menos 25 minutos. Casi media... 26. Casi media hora. Considero que fue bastante. Así que, bueno. Nada. Eh, fue más charla que acción, ¿no? Pero, bueno. Igual, obviamente. Yo me siento locutor acá. En mi canal. Así que, bueno. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Si les gustó, por favor. No olviden dejar su like. No lo duden, eh. Dejen su like, porfa. Porque yo voy a estar, eh. Voy a estar muy agradecido de que dejen sus likes. Así que, porfi. Dejen su like en el video. No olviden también comentar en los comentarios. Porque sí voy a estar leyéndolos y dándoles like. No olviden también, obviamente. Eh... Bueno. Eh... Compartan. Compartir el video. Si, bueno. Si les gusta el canal y todo. Y se copan. Así que, porfi. Compartan. Así lo hacen llegar a más personas. No olviden también, eh... Suscribirse a mi canal. Bueno. Si les gusta todo. Si les gusta mi video. Si les gusta mi video. Si les gusta como narro y todo. Suscríbanse a mi canal. Y también no olviden activar la señorita campanilla. Así no se pierden cada vez que quien les habla. Lucho González Sueno. Video a su canal de YouTube. Amores. Así que, bueno. Ahora sí. Dicho y hecho todo esto. Será... Hasta el lunes. Y... ¡Buen fin de semana! ¡Buen fin de semana!